¿Sabes cuál es la diferencia entre un bronzer y un contorno? Ven y te explico. El bronzer lo que hace es brindarte un aspecto dorado o bronceado, como la palabra lo dice, a tu rostro, pero no hace sombras. A diferencia del contorno, el contorno ayuda a jugar con esas dimensiones y sombras que queremos lograr en el rostro. Si queremos que nuestros cachetes se vean más delgados o que nuestra nariz se vea más perfilada. Los contornos son de tonalidades más frías o neutras, mientras los bronzers se ven un poco más dorados, naranjosos. Voy a tomar este de Too Faced a toquecitos. Fíjense como aquí se ve un acabado mucho más doradito y más natural. En el otro lado voy a colocar el contorno. Voy a tomar un poco de producto y lo voy a colocar en la misma dirección. Aquí podemos ver notoriamente como de este lado se ve mucho más delgado y mucho más definida mis facciones y de este se ve un aspecto más bronceado, jugoso, pero no tan definida. Si te gustó recuerda guardarlo y compartirlo y déjame en los comentarios si quieres que hagamos la técnica mixa.